uno de los elementos integrales de la pareja está basado en el vínculo el vínculo que la pareja va desarrollando a través de su historia va a ser importante para poder tener el significado de hacia dónde vamos como relación saludos qué tal yo soy el doctor y amil lara bienvenidos a ser de piel y como siempre me acompaña mi compañera juliana lizondo bienvenidos qué rico nuevamente poder estar acá y compartir este espacio juliana y hoy tenemos un tema muy significativo para lo que es la esencia del mantener la relación de pareja y es hablar del aspecto desde los vínculos correcto y no solamente poder hablarlo abiertamente es poder observarse dónde está uno y qué caracteriza qué tipo de vínculo caracteriza mi relación yo creo que el éxito completo que está determinado en todas las parejas va a estar basado en cómo nosotros nos vamos complementando conectando y poder entendiendo en esa línea de lo que estamos creyendo necesitar o hasta cierto punto lo que podemos ofrecer como pareja correcto y hay algunos tipos de vínculos que son importantes que usted conozca y se pueda se pueda de alguna manera identificar con todos ellos aunque transitamos es bien importante decir que transitamos pero hay unos que son que tienen jerarquía por ejemplo está el vínculo simbiótico eso quiere decir que de acuerdo a las características de este vínculo yo te estoy queriendo a ti desde la necesidad o sea que yo necesito quererte porque yo me veo que me hace falta algo y porque veo también que algo que no tengo que tú me das y yo creo que es uno de los vínculos más peligrosos que la pareja puede tener porque yo no estoy aquí para necesitar a la otra persona yo no estoy aquí con una necesidad a lo mejor de que alguien tiene que estar en mi vida nosotros estamos aquí porque escogemos estar con alguien nosotros estamos aquí porque hemos decidido compartir un espacio juntos pero esa parte simbiótica donde yo necesito que estés presente para yo poder vivir mucho cuidado correcto y si esta es la característica que tiene su relación sepa que entonces usted va a construir una relación con una limitante y va a ser una relación también con demanda con límite donde se vuelve donde la otra persona se va a sentir atrapada y tú también y muchas veces no fluye el aspecto de la relación recta porque entonces vamos a estar pensando continuamente qué puede pasar si yo hago esto qué puede pasar si dejo de hacer esto otro y ahí viene el choque entonces que estamos que tratando de evitar para que la relación se exitosa correcto el otro vínculo es el vínculo amistoso y fíjese este vínculo quiere decir de que usted quiere a una persona o se vincula con esta persona porque quiero que me acompañe a todos los lugares porque quiero que vayamos a todas las partes de las vivencias cotidianas es como este partner en crime pero lo peligroso ya mil de este de este tipo de vínculo es que si es la prioridad si esta es la forma única o prioritaria por la que yo me vínculo contigo entonces voy a crear una relación con mucha como se dice déjame verlo aquí con mucha superficialidad y con una rutina porque no hay nada más allá que solamente que me acompañe si estés ahí para mí yo creo que es donde vemos las parejas que tienen un complemento por decirlo así para llenar un espacio correcto a lo mejor ese vacío que no tengo o el mero hecho de cumplir con unas expectativas sociales donde quiero que me vean con alguien donde quiero pasarla bien con una persona pero desde la línea de la intimidad que es parte esencial de la jerarquía dentro del proceso del amor fallamos un poco correcto está por ejemplo también el otro vínculo que es la de comunidad y este vínculo es bien importante porque ya no solamente voy a hacer en la parte simbiótica ya no solamente voy a estar amistosa sino que también voy a entonces a crear un vínculo mucho más profundo donde me voy a relacionar con mis valores donde voy a buscar tus valores donde voy a congeniar con tu forma de hacer donde voy a intimar un poco más y esta relación está este tipo de vínculo entonces si me habla de que yo proyecto en ti una relación mucho más duradera y con un compromiso más dura y entonces yo creo que la palabra correcta en el vínculo de comunidad es compromiso porque ya estamos enfocados a poder movernos hacia un elemento que va posterior a más allá de yo pensar en mí a más allá de yo pensar a lo mejor en cómo puedo estar o no estar dentro del proceso y sobre todo poder vernos como una sola parte dentro del que del contexto social que pertenecemos correcto el otro mire que interesante es el vínculo de comunión y ese vínculo no solamente entonces habla de nosotros dos habla del exterior como entonces nosotros integramos nuestra relación al exterior y entonces podemos transitar entre uno y otro dándonos el valor dándole la valía dándole la amistosidad la simbiosis y creando una relación de verdad dentro de la comunión entonces vamos a ver cómo nosotros podemos que reflejarnos en esa parte externa y como nosotros podemos utilizar estos elementos de reflejo para tener una guía en cómo nosotros vamos en la línea de la pareja y así poder decir este es el camino correcto y es bien interesante porque la forma en la que nos vinculamos habla también de la forma en la que nos sentimos si yo te amo con limitación si yo te amo con posesión es porque yo me siento inseguro porque yo me siento con temor porque yo me siento que te me puedes ir en cualquier momento si yo te amo con libertad y te y me vinculo contigo con libertad entonces es porque creo que tenemos algo bonito donde tú tienes el 50 por ciento que llega a mí y yo tengo el otro 50 por ciento que llega yo creo que establece la diferencia de lo que es aquello que se necesita versus aquello que se merece nosotros como pareja no podemos pensar en una necesidad nosotros merecemos crear un proyecto de vida nosotros merecemos crear un espacio de crecimiento pleno donde a lo mejor el uno con el otro podamos entender que si transitamos por los vínculos pero no podemos quedarnos estancados en aquello que no nos hace bien a la hora de la verdad construimos lo que merecemos como pareja para vivir una sexualidad plena ahora miren qué interesante porque todos estos estadios de vínculo hablan de intimidad que tanto yo estoy intimando contigo que tanto estoy compartiendo contigo que tanto estoy también que quiero entregarte y hay muchas personas que entienden más la intimidad porque creen que hablar de intimidad es que tengo que contarte lo todo no y eso no es así o sea tú tienes que guardar algo para ti de hecho toda la información que tú le des a tu compañero o compañero puede ser perjudicial no porque quieras ocultar o porque algo esté pasando es porque la otra persona se pierde también la oportunidad de ir descubriendo poco a poco de ir entonces engrandeciendo todo lo que es la parte de la conversación del cuento de cuéntame tu historia y todo lo que es esa parte donde entonces yo te quito las capas de la cebolla y me voy encontrando con tu verdadero yo el proceso de pareja es un viaje un viaje que tiene límites un viaje que tiene una una proyección de ser pero sobre todo un viaje que tiene que darse en el día a día porque la intimidad el poder descubrir el poder conectarnos es algo que nos va a abrir a puertas nuevas por abrir a un nuevo elemento que estamos haciendo y a la hora de la verdad el entorno de la intimidad va a estar basado en el compromiso que yo tenga con la relación correcto y es importante que entendamos que la relación de pareja es una construcción y de hecho no es accidental no la mayoría de las personas piensa a por casualidad nos encontramos por casualidad somos iguales por casualidad nada es casualidad ahora de alguna manera encontrarse en esta relación plena habla de que también puedo alegrarme de tus vivencias parejas individuales de hecho hay una característica bien interesante en en ser íntimo con otra persona y es cuando tú puedes sencillamente estar en solitario podemos estar acompañándonos pero yo estando sola y tú estando solo las parejas necesitan es estar en solitario ese ese vincularse con con uno mismo para entonces poder vincularse con el otro pero la relación plena habla de que yo te cedo ese espacio para ti de que yo merezco ese espacio para mí y que entonces a la hora de querer conquistarnos a la hora de querer estar juntos hay honestidad hay transparencia hay mis reservas y son mías y hay tus conquistas cuando quiera contárselas entonces bienvenido sea yo creo que lo mejor que podemos utilizar para poder resumir este tema es que la relación plena está basada en el amor en libertad así mismo así que llévese eso para que pueda tener éxito y pueda trabajar en los vínculos y de ahí entonces partir a que a lo que quiere tener en su relación de pareja juliana ya no soy esta mira recuerden hacer es la placita de santurce chulísimo desde la vuelta pasado super bien gracias a ellos así que nosotros seguimos disfrutando de los coctelitos nos vemos pronto este ser de piel pura vida bye bye